JUEGANDO CON AMIGUITOS Hoy con Minecraft en Villacierco Hola, soy Tizo, aquí en un nuevo episodio de JUEGANDO CON AMIGUITOS Hoy con Marin Master, hola Marin Master Hola Con Poketitland, también llamado Diego Mola un Huevo Hola Poket Y con Víctor Hola Víctor Hola a todos Estamos aquí en el server de Villacierco Que ha estado unos días parado, pero en breve Si podemos hoy, si no mañana Estará abierto otra vez, ¿verdad? Claro Ya tenemos aquí media tienda, ¿eh? Sí ¿Un tienda? ¿Esto qué es? ¿Esto no es un new server? Que no, que esto es mejor que Mercadona Mercadona Macradona, Macradona Macradona, mira ahí Y tenemos que ver si en tenemos la última La 1.4.2 Con sus cartelicos, aquí Claro Ahí la última Sabes que es lo que no me gusta Que alguien ha estado quitando los carteles Que los había puesto ayer todos ayer a mano Y el mapa, ¿por qué no lo pones? Y el mapa se ha hecho un C0 A mí Mira, ahí están dos slimes esperando para comprar Ahora sí, una cosa buena de la 1.4 es que va a haber slimes Por todas partes Están aquí en la tienda Les digo que ya pueden entrar Les digo que ya pueden entrar, pero que todavía no No, todavía no, que se esperen Que se tiren de luego A ver Las luchas de aquí arriba las encuentras yo Dicen que te va a joder la ciudad cuando es que es comprar Bueno, venga, va, que entren Y esto lo ha hecho Se ha ido enfadado El señor Off Ven, señor Off A enseñar tu pedazo de De construcción de la NASA, chaval Esta es mi casa, como Dios Este es mi hotel Que tu casa no puede estar aquí Que no puede estar aquí No puede estar aquí No, no puede Comparte una vida, hombre Comparte una vida Mi casa, hombre Comparte una vida social, chaval Toma, espera Pues yo cojo la espada de diamante chetada y ala Más fácil Pongo barra, bam y ya está Toma Una galleta Guopa, barra, bam Y tenemos poco Esperad, esperad Como tengo el mapa copiado Lo mismo lo que podemos hacer es copiar partes del otro Y traernoslo aquí Eh, Tizio, pero ¿sabes qué quiere decirle a los usuarios? ¿Qué? Eh, ¿te fijaste en las barras de diamante que hay alrededor del spawn? O sea, los bloques de diamante que hay alrededor del spawn A ver, espera Que voy para allá Yeah No, no, no Alrededor No, del edificio dentro No, de fuera De la tierra Eso es el segundo, eh Que ahora te hago TP Sí TP, ame otra vez DJ Marine Tocando un Vale Mira chaval, hay a todo ritmo Vale, estas Esperad Te pongo la canción más cañera de Minecraft ¿Ves esto, Tizio? Eh, a partir de este bloque de diamante los usuarios pueden gustar Mira, apriete la canción más cañera de Minecraft Ah, que es lo que marca el spawn Que como nosotros podemos Lo hemos marcado con diamante Nada de tonterías De madera Ni oro Ni hierro No, no Diamante Diamante De lo bueno Lo mejor Y los usuarios pueden costar sus casas detrás de esta línea De lo bueno lo mejor Que si hay muchos usuarios A ver El tema está en que si dejábamos el mapa de antes Como se había generado con lo de antes Pues no sale lo de ahora ¿No? Digo yo No O sea, no salen los slimes en los pantanos No salen las brujas Hombre, las brujas sí que salen, eh No, pero no salen las casas Si el mapa está generado Ya no sale No, pero este mapa se generó en la 142 Claro, por eso Lo que vamos a hacer es Dejar este mapa Y copiar Del antiguo A lo nuevo Eh Musicota Ya Ya Y bueno Yo creo que este vídeo ya está Más que acabado Así que Ya llevamos un ratico, hombre Ya, pero lo deciré yo que en mi canal Y en mi vídeo Podéis hacer Podéis hacer spam De vuestros canales No, tú ya lo vas a poner en la descripción Si no te baneo Pondré el Es verdad Pondré el mío, eh El tuyo El de Marine Master Y el de El de Poké Island Como no está aquí No te lo pongo Claro Que cabrón El Poké Island es más listo Mírale Mírale Entre, entre Claro Lo que no sabe Es que tengo que quitar el chat Que no Que lo tengo puesto Que broma Y bueno Aquí Marín Nos da una sesión DJ Total Y Víctor tirando Esmeralda Y bueno Creo que queda muy bonito Este con nivel Por el server Que aunque tenga que todo el chat No, no sale tampoco Claro Marín pone el tuyo Que eres el que queda Esperad, esperad Que escribo muy raro Escribo muy lento Venga chavales Enter Chuches free En ese canal Chuches free Chuches free Yo Anuncio Bueno El server es de Gabri Que también pondré su canal Que no está aquí Pero como Sabes que hace dos semanas Que no subo un vídeo Claro Ya por eso No sé que le pasa Pero notamos su presencia Porque te islan Diego siempre haciendo el gracioso Jejeje Pues le baneo Yo no soy gay Yo no soy gay Yo soy bisexual Tío Bis Bisexual Porque todas me piden un bis Me dicen Otra 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 Esta no nos vale Otra Claro Claro Si este malo Festival del humor Y ese channel Como pones un channel así Tío De luego Ah que Ya aprovecho este vídeo Aunque haré uno específico Que para Reyes Voy a sortear Voy a sortear Una cuenta Una cuenta premium Exacto Toma lo clave Una cuenta premium Del minecraft Ah y yo también Me voy a avisar Que para Reyes Yo también voy a hacer un sorteo Bueno Voy a sortear dinero De Amazon Va Pero va con una Con una condición O sea no la voy a sortear Porque si Tengo 17 Que consigan 15 millones de suscriptores No 15 no No voy a poner tantos 100 Tengo 17 Joder No te falta nada Tío Ya cuando tenga 17 Empieza el sorteo Se me acaba de bajar El canal de YouTube La Hobs 2 Viva Eh Con especial en este vídeo Me diría que es el precio especial Pues eso Que Si eso se lo decís A vuestros amigos Más gente Gente que no tenga Cuenta premium Peña Yo por ejemplo Yo soy tu best friend Méteme ahí Hazme el winner Entran todos los suscriptores Que estén Que pasa en el cielo Que habéis hecho en el cielo Que cabrón Que cabrón No Bueno Pues ahora ya si que me despido No Si os ha gustado el vídeo Dadle al me gusta Bueno Primero que se despidan De esta gente Que soy un mal educado Adiós Bueno si queréis decir algo Saludad a vuestros Adiós 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 Bueno pues eso Si os ha gustado el vídeo Dadle al me gusta Suscribiros Si no estáis suscritos Y favoritos Y bueno Como suele decir Bye bye Y hasta otro ratito Espérate Eh No Casi sabía No 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 Casi sabía